Cuando se quiere acordar ya empiezan los maestros a trabajar, ya en febrero, y después ya empieza el año lectivo en marzo, y por lo menos para estar libre, incluso libre el pueblo, una planta de esa naturaleza tiene que estar alejada de lo que es la zona poblada. Así que bueno, los vecinos están contentos por esa resolución, esperan con ansias de que la planta se retire del lugar, y con esto no estamos obstaculizando el trabajo de la planta. Que quede claro, lo que queremos sí es darle una solución a lo que los vecinos les están pasando, que aparte es tema de salud también. Hay muchas personas que están con problemas respiratorios, y bueno, y los está afectando. Los chicos, obviamente, estos problemas que venían llevando adelante fueron diagnosticados por médicos correspondientes. Vos sabés que no llegué a saber si los habían diagnosticado. Sé que varios habían consultado, y les dijeron, les comentaron a los papás de que había una planta y les dijeron que era eso. Bueno, a nosotros nos pasa en el taller, que a veces están trabajando con querosén, y si no se ponen un tapabocas o con gasoil o lo que sea, no se ponen un tapabocas, se siente. Entonces, bueno, eso es muy fuerte el olor. Así que bueno, entre eso, entre los vecinos, los niños y algunos maestros que también sentían, los niños a veces no podían andar en el patio porque realmente el olor era... Si bien el proceso más grande lo hacían muy temprano de la mañana, durante el día quedaba y se sentía. ¿Ya se comenzó a desmantelar la planta? Vos sabés que no estoy en conocimiento. Iba a ir en la tarde para allá, para San Gabriel. Igualmente hay una compañera del grupo que está allá y que fue la que me pasó toda esta situación. Ella no estaba en San Gabriel, la voy a contactar ahora en un rato. Si ya llegó, para que ya me informe a ver si comenzaron con el desmantelamiento o no.